A pesar de las iniciativas creadas con miras a mejorar la fluidez vehicular en esta ciudad, hay zonas que se mantienen con los entaponamientos continuos, una de ellas en las afueras del Hospital San Vicente de Paúl. Sobre la problemática cuestionamos al encargado de Departamento de Tránsito en este municipio, Daniel Canela. Con respecto al Hospital San Vicente de Paúl, en varias ocasiones hemos hecho diferentes tipos de operativos para mantener a raya lo que es el cúmulo de personas en el entorno de ese hospital para que la salida y entrada del área de emergencia sea fluida. Pero de verdad que si la Policía Nacional, la DGC, no nos ayuda con ese operativo, se nos hace un poco difícil ya que en el hospital hay una zona muy vulnerable para nosotros operar. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias!